Hola, yo soy Dan y esto es el Kiwi Informativo Hola Kiwinautas, Apple está yendo muy bien en ventas de iPhones en China Así que lo más lógico es que empiecen a introducir servicios a este país Se sospecha que dentro de poco planean que se pueda usar un servicio de pagos en línea como Apple Pay Que está disponible en iPhone 6 y Apple Watch por ahora Los medios locales de China dicen que Apple ha estado sigilosamente registrando un negocio de pagos en Shanghái desde junio de este año Aunque no está muy claro cuál es el fin de este negocio todavía Aún no se sabe en qué fecha puede lanzarse este servicio Pero todo indica a que sucederá y los chinos podrán hacer compras desde sus smartphones ¿Qué opinan Kiwinautas? ¿Creen que Apple se seguirá expandiendo más en China? ¿O no? Esto ha sido todo por ahora Recuerden darle click en las anotaciones de aquí al lado Denle pulgar arriba para poder ir al show Y para más noticias vayan en el Kiwi.mx Yo soy Dan, esto es el Kiwi Informativo Bye Yo ni Apple Pay tengo, güey O sea, no más Ni Apple Pay tengo